Padre Mía Tan hermoso tu sonrisa me calmaba Y la paz yo encontraba Y la paz yo encontraba Padre Mía, vengo a ti Y en los años que han pasado yo he cambiado Y tú siempre estás a mi lado Oh María, María Oh María auxiliadora Madre Mía, cúbreme con tu manto Madre Mía, guárdame tu regazo Oh María, María Oh María auxiliadora Madre Mía, cúbreme con tu manto Madre Mía, guárdame tu regazo Madre Mía, mil gracias Por tu amor y protección Madre Mía, cúbreme con tu manto Madre Mía, guárdame Madre Mía, guárdame en tu regazo 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 Madre Mía, guárdame en tu regazo